En el caso de los testigos, ahí sí creo yo que no se puede olvidar ni la identificación ni a qué se van a referir. El juez tiene que resolver si admite o no toda la prueba o la que sea y él fijaba un día y ahora para debate, según la ley tendría que hacerlo. En su momento procesal se dictó el auto de apertura a juicio en contra de los señores José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Sí, señor juez, efectivamente esta representación trae una guía o un listado de los medios de prueba que se van a ofrecer. Sí, señor juez, nosotros también traemos la guía, lo único que la vamos a adicionar testigos y vamos a adicionar los documentos. En 1982, cometidos por soldados del Ejército de Guatemala en contra de la población civil de Canaquil, municipio de Neva y Che, en donde entre otras personas fallecieron Tomás Cedillo y Juana Raimundo, en donde entre otras personas fallecieron Francisco Bernal, Petrona Guzaro, Petrona Guzaro Raimundo, Andrés Bernal Guzaro y Pedro Bernal Guzaro. Rosa Cava Santiago. Cédula. Gracias.